Recuerde, mándenos sus denuncias a nuestro correo electrónico VivaLM arroba guatevisión punto com En el correo electrónico VivaLM arroba guatevisión punto com ingresaron varias denuncias contra los cobros que realizan a finales de año los colegios privados Como parte del seguimiento de estas denuncias salimos a las calles para escuchar la opinión de los guatemaltecos La inconformidad y el enojo fueron confirmados A nosotros nos cuesta mucho porque ya que pagamos todo el año y en los colegios definitivamente todo es pagado Y ahorita fin de año que uno piensa descansar de esos pagos igual como que no descansar a nada Si llegara a ser verídica ahí está el ministerio de educación que es el que tiene que velar por eso para que todo sea justo La dirección de atención y asistencia al consumidor informó que de enero a septiembre han recibido 123 denuncias contra colegios En la mayoría de los casos porque los centros educativos están realizando cobros no autorizados por el ministerio de educación La DIACO ha sancionado a centros educativos, realmente la DIACO lo que verifica cuando va a los centros educativos es que haya un contrato de adhesión Eso a todo padre de familia le da la seguridad de que el colegio está inscrito legalmente y que está respaldado por el ministerio de educación Cuando un contrato de adhesión no existe entonces obviamente el colegio tiene que clausurarse Eso se le notifica al ministerio de educación y el colegio se clausura Asimismo se informó que en la visita a diferentes colegios la mayoría de estos no cuenta con un libro de quejas Tampoco con el contrato de adhesión legalmente autorizado Pagos adelantados, retención de papelería y gastos de graduaciones son las denuncias más comunes de padres de familia en la DIACO Aquí en usted entonces la respuesta a esta denuncia que hacían muchos padres de familia pues en estos meses que incluso están de vacaciones deben de seguir cancelando cuotas Así es, así que ya lo sabe que este segmento es justamente para ello VivaLM arroba guatevisión punto com Usted nos puede comunicar, contar o quejarse de lo que está sucediendo cerca de su comunidad Trataremos de darle seguimiento 6 con 17, pasamos a ver lo que nuestros antepasados han dejado para hoy específicamente Y en el calendario maya le informamos que hoy es 6 y mosh Hay algunas características que debemos compartir el color es el rojo, la orientación, el oriente, el significado, agua, mar, intranquilidad, locura, pleito, producción y cerebro Propicia la comunicación con los animales acuáticos, los delfines o las ballenas El calendario agrícola fijó este día como un día de comienzo, símbolo de la fuerza oculta del universo En este día debemos de tener mucho equilibrio positivo Muy bien, ahí lo tiene entonces, 6 de la mañana con 18 minutos Hacemos nuestra primera pausa comercial, no se muevan al regreso estas y otras noticias Cuando regresemos, presidente Otto Pérez empieza a evaluar a posibles sustitutos para ocupar el Ministerio de Finanzas Diputados de la UNE anuncian que interpondrán acción de inconstitucionalidad por intervención de la SAT En nuestro reportaje, pandillas aumentan su control territorial en el país Otra entrega de esta serie La intervención de aduanas a través de la SAT, situación que está generando polémica ¿Cuáles son los factores importantes a conocer? Lo vamos a conocer en contexto Aquí tendremos información deportiva nacional, navegación de vela y triatlón Destacan este fin de semana Jennifer López y Casper Smart están diciendo que no pasa nada malo con su relación Porque esta semana había trascendido que posiblemente estaban a punto de terminar Pero no, dice que siguen juntos y que están bien También platicaremos del nuevo estreno de Franco de Vita Una nueva colaboración, un nuevo dúo que ahora realiza junto a otra mexicana Gloria Trevi Todo esto y más cuando regresemos aquí en Viva la Mañana Muy buenos días Ese programa piloto hoy se ha trasladado